... ...y a día de hoy tenemos 1.759 inmigrantes en el Molle de Aracneguín... ...a la expectativa de que sigan saliendo... ...pero saber en qué recursos los van a llevar a cabo... ...Barranco Seco no tiene capacidad suficiente... ...para seguir abordando las salidas del Molle de Aracneguín... ...por la sencilla razón que faltan camas... ...y faltan casetas de campaña, etcétera, etcétera... ...entonces bueno, nuevamente necesitamos que pongan a disposición... ...las instalaciones militares, pero a eso se le une ahora... ...que toda la logística de un campamento para esas instalaciones militares... ...en cualquier parte de Canarias, tiene que venir de la península... ...entonces bueno, ya estamos hablando a lo mejor de unas cuantas semanas más... ...de dilación para poder desmontar este Molle de Aracneguín... ...porque no creo que haya más hoteles suficientes... ...para albergar los que están ahora más los que van a seguir llegando... ...entonces bueno, esta es la situación a día de hoy... ...en este momento, a esta hora, en el Molle de Aracneguín. La situación migratoria que hubo en Canarias en aquel entonces... ...la disponibilidad de instalaciones militares... ...incluso de los terrenos militares donde se levantaban campamentos militares... ...para albergar al mayor número de inmigrantes... ...por tanto no entiendo esa postura de la ministra Margarita Robles... ...porque ya le digo, ha llegado tarde y mal... ...ante esta falta de coordinación... ...eso es precisamente por la falta de mandos únicos... ...con cabeza, con sentido común... ...que lleven a cabo políticas transversales y coordinadas entre ministerios... ...y que haya un único interlocutor... ...porque en todas las crisis... ...en todas las crisis del mundo siempre hay alguien... ...que abandera, que está en la locomotora... ...y el resto se une, que son los vagones... ...a día de hoy no sabemos quién es el mando... ...sabemos quién es el mando único... ...pero a los resultados nos remitimos... ...que no está funcionando... ...y bueno, y cada ministro dice y se le ocurre... ...y toma acciones que las hemos visto... ...tanto el otro día, el martes por la tarde aquí... ...como ayer en Tenerife... ...a ver si me invitan a ir a las reuniones... ...estaría encantada de volver a verme con el ministro Escribá... ...ya que tuve la oportunidad de estar con él aquí... ...se quedó asombrado... ...porque justamente cuando visitó el Muelle de Arguinín... ...llegó una asalva más repleta... ...de inmigrantes que pudo él ver cómo arribaban a puertos... ...y bueno, y... ...y espero que venga con una maleta cargada de soluciones... ...pero creo que tampoco es la persona... ...precisamente para dar todas las soluciones... ...cuando él mismo ha afirmado numerosos y seis más veces... ...que hay una falta de coordinación entre ministerios... ...pero si bien es cierto... ...que es de los que apuesta por derivar a la península... ...es el único que apuesta por derivar a la península. Gracias. 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 Gracias.